Muchas gracias, señor presidente. Hablo en mi condición de diputado valenciano y en relación con la noticia aparecida en medios de comunicación de Valencia, en el sentido que la cárcel de Picassén ofrece a las parroquias presos para trabajar en beneficio de la comunidad. La sustitución de la plena privativa de libertad por los trabajos en beneficio de la comunidad debe tener la reeducación como fin principal y así lo reconoce el mismo Ministerio del Interior en su propia web. El trabajo en beneficio de la comunidad es una medida alternativa al ingreso en prisión para quienes lo realicen. Comporta una función reeducativa a la vez que se hace algo útil y provechoso para la sociedad y para ello las Administraciones públicas han de establecer los mecanismos necesarios para garantizar que el trabajo tenga un fin social. Lo ideal es que estuviera relacionado con la pena tal y como prevé el mismo Código Penal. La sorpresa es cuando, en lugar de encargar trabajos en beneficio de la comunidad que conduzcan al preso a una reflexión sobre sus hechos que fometen el cambio en su modelo de actuación que le condujo a la condena penal, la actual Administración ha optado, a nuestro entender, por utilizarlos como mano de obra, ya no barata, sino a veces gratuita. El gran problema es confundir la exigencia legal de trabajos en beneficio de la comunidad con trabajos en beneficio de quien lo solicite y, en ese sentido, iba la noticia de Levante. Es más, en esta noticia, el responsable del secretariado diocesano de la Pastoral Penitenciaria concretaba que los reos podrán ofrecer servicios de mantenimiento, administración, oficios varios como albañilería, carpintería y electricidad, entre otros. El trabajo social, insisto, tiene un fin no laboral ni de castigo, sino reeducativo. Y que se haya llamado expresamente a la Iglesia Católica para ofrecerle a los condenados para que les hagan trabajillos gratis de albañilería, de carpintería o de electricidad, es apartarse, a nuestro entender, del mandato legal, pues confunde el beneficio de la Iglesia con el de la comunidad. Y, a nuestro entender, no es lo mismo llamar a la Iglesia que llamar a Cáritas. Es decir, el mismo secretariado diocesano habla que se ofrecerán a las parroquias, a los colegios y a las comunidades religiosas. No entendemos muy bien qué puede hacer una persona condenada en una comunidad religiosa que trabajos puede hacer. ¿Por qué no se han llamado a las entidades sociales? Le preguntamos. ¿Por qué no se han llamado a las ONGs? ¿En qué estamos pensando? Entendemos que poner a un condenado a realizar tareas de albañilería para una Iglesia no es exactamente reeducativo. Y entendemos que lo único que se está haciendo es aprovecharse de su trabajo y competir claramente con autónomos profesionales que, en definitiva, se dedican a los mismos trabajos que el mismo secretariado diocesano piensa ofrecer a, insisto, parroquias, colegios y comunidades religiosas. Muchas gracias, señor presidente.